Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos este Formula E modificado batió el récord de velocidad en circuitos interiores y bueno, como sabemos el piloto del equipo McLaren en la Formula E, el británico Jake Hughes registró una velocidad de 218.23 km por hora en el trazado Indoor del Iplix de Londres un récord certificado por Guinness World Records y bueno, y cabe mencionar que hoy día sábado 29 de julio el piloto británico, o sea el local, Jake Denny se ha proclamado nuevo campeón mundial de la Formula E precisamente en la reciente carrera 1 del Iplix de Londres y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos un monoplaza de la Formula E se transformó en el coche que más rápido corrió bajo techo en la historia y bueno, así lo certificó el mismísimo Guinness World Records luego de que el piloto oficial del equipo McLaren, o sea Jake Hughes hay alcanzado una velocidad de 218.23 km por hora con un coche de Formula E modificado dentro del circuito Indoor en la que se está disputando este fin de semana el Iplix de Londres que es la última cita de la temporada de este certamen de monoplaza totalmente eléctrico que ni más ni menos que un enorme almacén bastante grande como para montar un circuito en su interior y bueno, como sabemos este coche en cuestión, bautizado como Gem Beta es un Formula E con una... es un monoplaza de Formula E con algunas modificaciones que le permitió esta gesta y bueno, por ejemplo, posee neumáticos más blandos nuevos elementos aerodinámicos impresos fabricados con 3D para ayudar a mejorar la velocidad punta y sobre todo más importante un motor eléctrico en el tren frontal que ahora juega libre junto al profulsor posterior aportando también potencia en el eje frontal y bueno, este último elemento implementado en esta temporada solo permite recuperar energía durante las competencias pero en esta variante ofrece también potencia creando un coche con tracción total que pasa de la potencia habitual de 470 CV a tener 536 CV y bueno, como sabemos este potencial latente de los monoplazas de Formula E completamente desbloqueados algo que según el mismísimo CEO de la competición totalmente eléctrica de la competición de monoplazas totalmente eléctrica a la FIOSA Jeff Dutz a los del medio Road & Track se verá, bueno, es lo que se verá a partir de este momento a menudo y es un objetivo que se marcó la organización con el propósito de mostrar la tecnología e ingeniería de estos autos que es capaz de hacer hoy en día y bueno, con esto este Formula E Gen Beta arrebata por poco más de 50.050 km por hora el récord de velocidad Indur al Porsche Taycan Turbo S que contaba con esta corona desde el año 1021 y cuando recorrió el interior del centro de exposiciones de Nueva Orleans a una velocidad de 165,1 km por hora y bueno, este récord forma parte del colofón final de la actual temporada 1023 la Fórmula E que ya está empezando a bajar el telón para este fin de semana precisamente en este circuito londinense bajo techo y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao